Federico es un televisor. Es un... ¿Qué es un televisor? Es Samsung The Frame. Oye, necesito otro consejo. Cuénteme. Es que ¿sabes lo que pasa? Hay un espacio perfecto para poner un televisor en el link, pero mi señora quiere poner un cuadro. No, ¿cómo se te ocurre? Yo te tengo la solución indicada para los dos. De verdad, tú vayas a quedar feliz. Y tu señora, dichosa. Corparini. ¿Qué? Aquí te tengo la solución. ¿Pero qué es esto, Federico? Esto es el nuevo Samsung The Frame. No te puedo creer. Y es un cuadro. Eso es lo maravilloso. Es un cuadro cuando está apagado. Es un televisor cuando está prendido. No te puedo... Y para, y queda tan bien con los otros cuadros. Pero, mira, esto es un sueño hecho realidad. The Frame. Samsung The Frame. Federico, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa si después cambio todo, cambia la decoración y me quedo con este cuadro? Relájate. Eso no es un problema. Eso te lo soluciono yo en dos minutos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.